El diputado Renan Cabezas mencionó que está preparando una denuncia penal contra el hijo del vicepresidente David Choquehuanca. Denunció que en el año 2014, su hijo de Choquehuanca, cuando tan solo tenía 25 años, compró un inmueble, o sea una casa en la zona sur de La Paz, con un monto de 300 mil dólares. La pregunta es, ¿de dónde sacó la plata un joven de 25 años que a esa edad está acabando recién su estudio superior? Esa es la pregunta, ¿de dónde sacó la plata? Pues por ello, que menciona que aquí habría existido lavado de activo y ha pedido al Ministerio Público investigar este caso. Acá habría enriquecimiento ilícito. ¿De dónde salió la plata? Esa es la gran interrogante. Y todo apunta pues a que sea David Choquehuanca quien habría utilizado a su hijo, y lo ha dicho claramente el diputado Renan Cabeza. Este es un tema que se tiene que aclarar, tiene que decir de dónde salió el dinero. No van a decir pues que era su ahorro, ni el mismo ahorro de Choquehuanca. Este es un tema que por la transparencia de las cosas, tiene que investigarse, y si hay delito, sancionar a los responsables. Gracias, buenos días, informaciones desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. En esta oportunidad nos encontramos con el diputado del Movimiento a Ley Socialismo, Renan Cabeza, con quien conversaremos respecto a una denuncia que va a realizar en unos seis minutos. Nada más respecto a una denuncia contra el vicepresidente David Choquehuanca. Sí, un saludo cordial al pueblo boliviano, deseo que tengamos una buena jornada. Ciertamente el día de hoy estamos indignados. Hay un hecho que molesta y que hace desnegar bastante. Nosotros los servidores públicos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y el Código Penal, tenemos la obligación de denunciar hechos insegulares. El Código Penal nos obliga. Por eso estamos presentando, estamos preparando en realidad una denuncia penal por dos delitos. El delito de legitimación de ganancias ilícitas y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. En estos delitos están involucrados la familia Choquehuanca Gutiérrez, y está involucrado también el ex procurador general del Estado, César Adalil Siles Bazán. Sucede que el año 2014, el hijo del vicepresidente, cuando él era canciller, era servidor público también, y compra una casa con 300 mil dólares. 300 mil dólares una casa en la zona sur. Meses después solicita un crédito, y se presta a más de un millón de bolivianos del Banco de Santa Cruz. La denuncia está en este hecho. Presumimos que aquí ha habido enriquecimiento ilícito. ¿Qué pensamos? Que el vicepresidente estaba utilizando a su hijo para lavar dinero. Era su palo blanco. Entonces, y aquí tenemos los documentos, los indicios. En este documento se señala a quién le compra la casa, cuándo le compra la casa, con cuánto compra la casa. Y aquí también está el número de la escritura pública. Y aquí también se señala a quién le vende después este bien inmueble. El bien inmueble ha sido vendido el año 2021 a César Siles. ¿Qué delito estaría cometiendo él? Estaría cometiendo el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Estos hechos deshonestos indignan. ¿Qué joven a los 25 años se une 300 mil dólares para comprar una casa? ¿Qué servidor público con un ingreso medio puede obtener un crédito de un millón de bolivianos? ¿Qué presumimos? Que aquí ha habido lavado de dinero. Aquí el hijo del vicepresidente, cuando tenía 25 años, ha sido utilizado como palo blanco. Le han inducido a cometer un delito. Queremos que el Ministerio Público nos ayude a investigar este tema. Le estamos pidiendo al Ministerio Público que obtengamos, aparte de este documento de derechos reales, donde está registrado el número del bien inmueble, nos ayude a obtener el documento privado que debe estar en alguna notaría de fe pública. Queremos saber también qué movimientos económicos Diego Chocuanca tenía desde que era mayor de edad. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Cómo es que puede justificar ganar 300 mil dólares? No puede ser que la actividad política sea solo para que se ensiquezcan unos cuantos. No puede ser que hayan personas que hagan política para favorecerse económicamente. Y además aquí hay otra sospecha. No sabemos cuánto ganaba el hijo del presidente, pero sabemos que ha estado siempre trabajando en una entidad pública. Seguramente con un cargo alto. Si habría sido jefe, ganaba aproximadamente a 15 mil. Pero aún ganando 15 mil no puede obtener, a usar 300 mil dólares. Por eso estamos haciendo esta denuncia penal y en el año 2021 este bien inmueble para distraer la atención del pueblo, para distraer la atención de la justicia, le venden deuda incluida a César Siles Bazán. Entonces aquí hay otro hecho irregular. El procurador tiene que saber de dónde, de dónde, a quién le está comprando, de dónde ha obtenido ese dinero, cómo han comprado esa plata. O sea, lo sospechoso es. Primero compra la casa con 300 mil dólares. Después, seis meses después, se prestan un millón de bolivianos del Banco Mercantil Santa Cruz. En este caso, ¿habría corrupción? En este caso, ¿dietro cabeza? Sí, es un hecho de corrupción. Es un delito que está penado por nuestro Código, legitimación de ganancias ilícitas y favorecimiento a este enriquecimiento ilícito. Esos son los delitos que se habían cometido en este hecho deshonesto. ¿Se va a formalizar esto en el Ministerio Público o ya se lo hizo el diputado? Estamos reuniendo los individuos suficientes. Estamos a fin de semana, se vienen días festivos de tipo religioso. Entonces, aquí tenemos el registro de derechos reales. Vamos a obtener esto en información rápida. Y le estamos pidiendo al Ministerio Público que nos ayude a obtener el documento con el que hacen la compra y venta de ese inmueble. ¿Ese dinero lo ha adquirido durante poco tiempo, diputado? ¿Se sabe cuando trabajaba en solución pública y con el vicepresidente? Ni sumando todos los sueldos como jefe, llega a obtener este monto de dinero. Son 300 mil dólares, 3 por 7, 2 millones y más de bolivianos. O sea, uno, en su sano juicio, eso no aosa. Ningún servidor público aosa 2 millones de bolivianos en poco tiempo. Si, digamos, empezó a trabajar a los 18 años, a los 25 años trabaja 7 años de servidor público, no se se une porque uno tiene que pagar alimentación, tiene que pagar vivienda, tiene que pagar vestimenta, entre otros egresos que tenemos los seres humanos. ¿En este caso, entonces, se presume que Chicohuancas desviaba, tal vez, recursos económicos a través de su hijo? Yo presumo que Chicohuancas lavaba dinero mal habido en su hijo, de forma deshonesta. O sea, qué triste que algunos políticos utilicen a sus familiares para hacerles cometer un delito. Eso estamos investigando. Nosotros tenemos una obligación constitucional, una obligación que el Código Penal nos manda a denunciar todo hecho irregular. Y eso es lo que estamos haciendo. Le estamos pidiendo al Ministerio Público que investigue. Esperemos no nos rechacen. También esperamos una respuesta del vicepresidente de Chicohuancas, que nos explique cómo es que su hijo ha tenido 300 mil dólares a los 25 años. ¿Qué ha hecho? ¿De dónde ha obtenido? Nosotros presumimos que es dinero mal habido.